Con elementos de prueba suficientes, sentencian a dos años, diez meses de prisión y doscientos días de multa por el delito de uso de documento falso previsto por el artículo 246, fracción octava del Código Penal Federal A. Miguel Ángel R., tras ser detenido el pasado 18 de enero del 2018 con una credencial para votar falsa. La PGR de Quintana Roo obtuvo del Centro de Justicia Penal Federal sentencia condenatoria a través del procedimiento abreviado. La detención se llevó a cabo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Chetumal, cuando los elementos de la Policía Federal fueron informados por una empleada de una línea aérea que una persona presentó en mostradores una credencial falsa. El documento presentó inconsistencias en los candados de seguridad, la cual, al exponerla a la luz ultravioleta, no mostró los candados de seguridad. Al preguntarle la procedencia de la credencial, respondió que la compró en la Ciudad de México. En consecuencia, se procedió a la detención de la persona y su puesta a disposición ante el representante social de la federación.